Cuba continuó el enfrentamiento a la COVID-19 este martes 1 de septiembre, una jornada marcada por dos importantes momentos. La entrada en vigor en La Habana de un grupo de medidas restrictivas y la reanudación del curso escolar 2019-2020 en gran parte del territorio nacional. Al cierre del lunes, la mayor de las Antillas reportó 33 nuevos positivos, un fallecido y 17 altas médicas. Un total de 573 confirmados con el nuevo coronavirus permanecen en instituciones hospitalarias del país. La capital volvió a concentrar la mayor parte de los contagios del día. En el caso de La Habana, que confirmó 23 casos autóctonos, el mayor reporte de casos se concentró en tres municipios. Bollero, que tuvo seis, La Habana Vieja, cuatro y La Liza, tres. En el caso de La Habana, que corresponden a eventos abiertos, cuatro casos, dos del evento de los molinos del INSA, uno del evento de Guanabo y uno del evento del ICRT. Y 19 correspondieron a controles de foco que fueron, están activos. Precisamente las autoridades habaneras ofrecieron una primera valoración de las nuevas acciones que se implementan desde este martes y que buscan cortar la transmisión del SARS-CoV-2 en los 15 municipios del territorio. Y en el caso de la implementación de las medidas de reforzamiento que, bueno, comenzaron a aplicarse a partir del día de hoy para garantizar el aislamiento social, ahí ya cada uno de los grupos informó al Consejo de Defensa hoy ya el cumplimiento de cómo se han comportado las primeras horas. En el caso de la venta de las tiendas, ya ha fluido bien la aplicación del sistema informático o la punta CEU para el control de que compren las personas que son de ese municipio. Ahí hay algunas demoras en la entrega de las tarjetas a las personas que no viven en el municipio, o sea, que viven en el municipio y que no tienen la dirección del municipio. Ya se analizó puntualmente con cada territorio porque existe en la tarjeta para que facilitar a esas personas que puedan ir a las tiendas de su municipio. En el caso del enfrentamiento, ya hasta las 12 del día se habían aplicado 154 multas, de ellas las más significativas, 11 a choferes de vehículos estatales sin el autorizo pertinente. Por supuesto, se usó multas de 3 mil pesos y ya se comenzó a aplicar el decreto 14 del 2012 aprobado. Por no uso, uso incorrecto en Azubuco, 108 multas, bebiendo bebidas alcohólicas en lugares públicos a 17 y estancia en espacios públicos no autorizados a 19 personas, que por supuesto se es multa también de 2 mil pesos. 13 casos activos registra Pinar del Río, todos vinculados al evento de la empresa constructora del Mariel en la vecina Artemisa. Los esfuerzos del gobierno provincial se centran hoy en dos zonas en cuarentena del municipio La Palma, que abarcan una población de más de 7 mil 700 personas. Hemos garantizado y hemos mantenido la pesquisa diaria, el 100% de esta población, eso nos ha dado la posibilidad de profundizar en los estudios que se han estado realizando. Hemos garantizado la vitalidad en esa zona, lo podemos estar informando categóricamente, garantizando los recursos, los recursos de primera necesidad y los servicios vitales que necesita toda esta población en una zona bastante amplia. No se ha tenido que lamentar ningún incidente en la zona, por las medidas también que se han tomado allí, desde el punto de vista del control, el apoyo del MININ, el apoyo de las organizaciones de la zona. En el resto de la provincia también se mantiene el cumplimiento estricto de cada una de las medidas que están aprobadas. Hemos reforzado también en los puntos que tenemos en la frontera y bueno, también particularmente el control y la pesquisa activa en la frontera entre Artemis y Pinal de Río, fundamentalmente en el municipio de San Cristóbal con los palacios. Y hemos extremado la vigilancia en esa zona por la cercanía incluso de población del municipio de los palacios que trabaja en el municipio de San Cristóbal. Y bueno, en la palma, la zona en cuarentena, que también tienen en la frontera una zona, un punto también allí se han mantenido las medidas que han estado previstas. Mayabeque no reporta casos desde el pasado 19 de agosto y fue uno de los territorios donde hoy reiniciaron las clases. La provincia comenzó el curso escolar en todas las instituciones, 286 centros educacionales, con un promedio de asistencia de 96.6, una excelente asistencia a clases en el día de hoy, donde ha primado de manera general y como resultado del esfuerzo realizado, la concurrencia también, la preocupación de padres y familiares a este excelente momento. Aún con los rigores y la necesidad de mantener todas las medidas en cada uno de los centros. Los estudiantes también volvieron a las aulas en el municipio especial Isla de la Juventud, sin casos positivos de la COVID-19 hace 121 días. Allí, el riguroso cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, unido a la disciplina y cooperación de los pineros, ha posibilitado mantener el control de la epidemia y avanzar en el camino hacia la recuperación. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.